el día de hoy realizaremos una cotización de una motocicleta directa desde el portal de cualitas ingresaremos a www.cualitas.com.mx después nos vamos a la sección de portal de agentes nos pide que ingresemos la clave de agente cuenta y maestra después nos vamos a la sección de haz una cotización en cotizar después seleccionamos el país de origen que es motocicletas autos siguiente después seleccionamos la versión y el año de la unidad en este caso cotizaremos una motocicleta 2018 honda posteriormente nos solicita el código postal donde circula la unidad lo ingresamos y le damos siguiente después nos arroja los datos de cotización que es la vigencia de la cotización le damos siguiente después nos arroja las coberturas y las formas de pago aquí tenemos cómo seleccionar el tipo de cobertura en este caso se cotizaré amplia de contado después aquí nos arroja las coberturas con la que cuenta el paquete y abajo tenemos coberturas accesorias podemos ingresarlo si así lo deseamos después le damos siguiente nos arroja un resumen de la misma las características de la póliza o en este caso sería el número de cotización el vehículo el periodo de gracia y posteriormente nos arroja las coberturas y el desglose de prima total posteriormente podemos darle enviar a un correo electrónico si así lo deseamos ingresando el nombre de quien lo recibe su correo electrónico le damos a aceptar o bien podemos descargar la cotización en pdf para resguardarla en nuestra en nuestra computadora si así lo deseamos posteriormente nos vamos a inicio y aquí podemos observar en cotizaciones que nuestra número de cotización se quedó resguardado aquí por si deseamos ingresar y realizar algún otro movimiento y con esto finalizamos el proceso de cotización de una motocicleta en nuestra computadora Gracias por ver el video.